Hola hola, siguen los unboxings por supuesto y vamos a darle a este Hola hola, mi nombre es Javier Batuc, por si no me conoces me dedico a la tecnología hace muchos años Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho, ahí dale suscribir, pon la campanita para que te avise cuando haya nuevos videos Y bueno pues gracias por ser cada vez más y más personas parte de este canal Que tenemos hoy o que tengo hoy, esto que es la Galaxy Tab de la familia S7 pero ahora la Fan Edition Como tu sabes Samsung ha usado este asunto de preguntarle a los fans que quieren en los siguientes modelos o versiones de productos En esta ocasión tengo en mis manotas la Tab S7 Fan Edition, ok Ya, ya la había abierto porque si no te voy a mentir pero no, aquí yo no miento nunca Este es el empaquito, el empaquito, esta es la bolsita que traía la tableta Y aquí podemos ver que indica claramente que el lápiz óptico lo puedes colocar en la parte de atrás Porque obviamente incluye un lápiz óptico Aquí está la tableta, déjame sacarla, ahí está Ahora que más viene en la caja antes de la tableta, bueno pues el lápiz ¿no? Que ya de hecho se me salió, ahí está Este lápiz, yo creo que mucha gente lo usa mucho y mucha gente no lo usa No sé, es mi punto de vista y tú platícame en los comentarios si tienes un lápiz que tanto lo usas Luego tiene el cargador, son 45 watts de carga rápida obviamente Dice Samsung que va a cargar la batería en aproximadamente unos 190 minutos O sea son como 3 horas, 6 x 3, 18, sí un poquito más de 3 horas Porque la batería son 10 mil miliamperes Entonces pues te va a dar para usarla durante muchas horas Con el cargador aquí está el cable que es USB-A a USB-C Y es básicamente lo que viene en la caja Mientras te puedo ir diciendo que tiene una pantalla de 12.4 pulgadas O sea es de las tabletas grandes ¿no? Digamos en si hay chicas medianas y grandes esta podría ser grande Tiene peso de unos 608 gramos O sea está razonable el tamaño ¿no? No es que pese mucho ni que sea muy ligera Sino que en la mano la sientes bastante bien Luego está la pantalla que es de cristal En la parte de atrás es de aluminio Lo cual se agradece mucho porque el aluminio Aparte de que lo puedes limpiar perfectamente bien Con lo que casi con lo que tú quieras No se queda con las huellas digitales Y también se agradece porque si no luego estar viendo una cosa Que tiene tus huellas por todo el tiempo Pues no está tan padre Entonces bueno tenemos cristal y aluminio En cuanto a la pantalla te dije que son 12.4 pulgadas Y tiene una resolución de 2560 por 1600 pixeles Eso le da una densidad de 243 pixeles por pulgada Que de acuerdo a la proporción del tamaño de la pantalla y los pixeles Pues se ve bastante bien La verdad es que se ve bastante bastante bien Viene con el operativo Android 11 Con la interfase o la capa One UI Que le pone Samsung a casi todos los productos Este en este caso es la One UI 3.1.1 Viene con un Snapdragon 750G De 8 núcleos Y bueno en cuanto al apartado de cámaras Esta que sería la cámara principal O la cámara posterior es de 8 megapíxeles Tiene autoenfoque Y graba video en 1080p a 30 cuadros por segundo Ya sabemos que una tableta no está hecha para grabar video No es su función principal Sin embargo Es una camarita de 8 megapíxeles Te va a sacar del apuro sin ningún problema Para un trabajo Para alguna evidencia en video Lo que sea Lo vas a poder hacer sin bronca Y la cámara frontal Que esa si la vas a usar más para las videoconferencias Son 5 megapíxeles Y también graba video en 1080p a 30 cuadros por segundo Tiene dos bocinas en estéreo Tuneadas o digamos ajustadas por AKG Otra compañía que también es parte de Samsung Pero se dedica nada más a lo que es audio Y ahora vamos a ver como se oye Voy a abrir aquí Google Voy a abrir YouTube Voy a poner un video Voy a poner un video No lo vas a escuchar A ver Banda MS me cansé No tengo idea que es eso A ver vamos a ver Voy a subirle acá Y ahí está Ya Mute Ya le quitamos el mute Para que YouTube no se queje Se oye bien Dos bocinas en estéreo Con esta música Pues se oye bien Habrá que ver como se oye Con otro tipo de música Por supuesto Ahora ¿Para qué quieres tú una tableta? Es esta pregunta que yo siempre me he hecho toda la vida ¿No? ¿Para qué la usas? Hace tiempo por ahí pregunté en Twitter Y la mayoría de la gente me contestó Pues para consumir contenido Ahí veo mis series Veo lo que sea el video Etcétera Yo creo que se le puede hacer mucho más A una tableta Depende a qué te dediques Por supuesto Por ejemplo aquí en mi casa Mi hija es diseñadora gráfica Y usa una tableta todo el santo día Para dibujar todo el tiempo Con un lápiz óptico Entonces insisto Depende a qué te dediques Una tableta va a funcionar mejor o no Esta pues tiene Wi-Fi Por supuesto 5 Todavía no llega al 6 Bluetooth 5.0 No tiene entrada para 3.5 milímetros Como era de esperarse en esta gama O esta categoría Ahora vamos a ver lo de la pluma Que aquí está Mira todo el tiempo ha estado aquí atrás Guardadita Vamos a ver Y por aquí hay un software Que según yo A ver vamos a buscarlo por acá Cree trabajos Pen Op Pen Ok Entonces bueno Bienvenido a Penop ¿A poco me quiere? Así acepto Listo Estos son los que yo hice Hace rato Antes de Empezar a grabar Empezar a dibujar algo Entonces bueno Aquí están algunas cosas De las que he hecho Vamos a darle por aquí Que quiero una nueva Un nuevo dibujo A ver aquí está Iniciar Colorear Ah mira Vienen ya unos dibujos Para de colores Bueno a ver este Es un como vestidor Comenzar a colorear Pues bueno Aquí agarro el rojo Y Ah suena Tiene un efecto ahí de sonido Como si estuvieras Realmente con un lápiz Ya viste que bonito Estoy dibujando Y coloreando Y vamos a poner ahora el negro Y vamos a aumentar el tamaño De la pluma Aquí ya no sé Con esto Unos brochazos ahí Híjole el ruidito Yo creo que se le puede quitar ¿No? Para que no te esté molestando Pero bueno Insisto La pluma puede ser Tan versátil Como tú la aproveches O tan no utilizada Para que vayas en la caja Ahí al gusto De cada quien En particular A ver galería Ah también hay unas fotos Que tomé Hombre Mira aquí estoy Justo jugando Basket Esta es una chica Mi taller de arte Otra vez el basket Un cuate que tengo Otra amiga Unos amigos No es cierto Las fotos obviamente No son mías Venían aquí en la tableta Que bueno Para que veas Más o menos las fotos Que saca Y como le hace Entonces bueno Esta es la Galaxy Tab S7 Fan Edition Ahora ¿Cuánto cuesta? El precio de salida El precio de lista Digamos Es 13 mil 500 pesos Hay una promoción Por lanzamiento Depende Cuando veas este video Si la promoción Todavía está vigente o no En 11 mil 500 pesos ¿Está cara o está barata? Eso yo no te lo puedo decir Nadie te lo puede decir Sin duda Es un producto Que está construido Con una excelente calidad El aluminio En la parte posterior Le sube mucho el nivel La pantalla se ve Perfectamente bien Entonces yo creo que el precio Pues el precio de oferta Está atractivo ¿No? Son unos 500 Un poquito más de 500 dólares Y ahora vamos a ver Que si aguantará el golpazo Ah no Ese no valió Uy Si está Si está aguantando Si está buena Está un poquito incómoda De agarrar así nada más Porque finalmente Pues afortunadamente Tiene una muy buena Relación de porcentaje Que cubre la pantalla Respecto a toda la superficie frontal O sea casi todo es pantalla Ya que te acostumbras Pues ya porque si la agarras así De cualquier forma Le vas a picar algo ahí Depende mucho De cómo la uses Ahora hay un dato interesante Por ser parte de la familia S7 Es compatible Con los accesorios De S7 Y S7 Plus Entonces bueno Por ahí hay por supuesto Teclados Cubiertas Aquí está el conector Si le pones un teclado Ahí esos tres pines Van a hacer contacto Para Si es un teclado Para poder usarlo Yo creo que Este equipo Pues con una cubierta Mínimo O sea mínimo Una original Y si quieres usarla Como un reemplazo De una computadora Con un teclado Obviamente Pues es la mejor opción Aunque el teclado Ya sube mucho de precio Pero bueno Finalmente Está interesante 10,090 mAh Una batería Que seguro Te va a dar Para todo el día Claro depende De que hagas Pero seguramente Te va a funcionar Ahí unas 8 horas Por lo menos Y este en particular Viene con 4 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Pero le puedes aumentar El espacio A través de la ranura Micro SD Con una tarjeta de memoria Hasta un Tera Aguanta O sea sin ningún problema Ahí para que tengas Más espacio disponible Como la ves Si te gustó Es la Galaxy Tab S7 Fan Edition Está su nombre completo Con su nombre y apellido Y así viene la caja Como te dije La pluma Se queda magnéticamente Hay que nomás agarrarle Como Y el modo Ah no No si está acá A ver Hay que encontrarle Donde se agarra la pluma Ahí está Si te la compras Se lo vas a prender En un segundo Ya que Le ubicas Donde está De hecho queda Bastante bien Justa O firme Para que no se esté cayendo Vamos a ver No pues no se cae Todo bueno Espero que te haya gustado Este video Este rápido review De la Galaxy Tab S7 FE De reciente 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 lanzamiento Yo aquí voy a buscar Otros videos de banda Para entender un poco más De este tipo de música No es cierto Espero que te haya gustado Dale like Si te gustó Compártelo Si alguien está usando Una tableta Con estas características Te puedes compartir Este video Y recuerda Suscribirte al canal Si quieres Y por aquí Nos vemos Con más Y más Contenido Si te gustó Si te gustó Si te gustó